A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Años feliz, te deseamos a ti, que los cumplan felices, cumple años feliz. Jueves 28 de enero del 2021, programación 9558, hoy tenemos cumpleañeras, Teresita Andrade, La Voz Dulce de Ecuador. Un abrazo grande, Teresita, por ustedes y su familia. Siempre la tenemos aquí en una parte grande del corazón, como a Doña Dioselina, mi comadre Dioselina. Donde están los mejores hornados en Sangolquí. Le hicimos un videíto con ella justamente en el mercado central. Estas son las dos cumpleañeras del día de hoy, que con Carly Snack, los Snack de Ecuador, las Pabritas, los Panchitos, las Tortillac, siempre están junto a ustedes o en el lugar que usted lo desee. Mi vida ya se va, se va, se va, llevando en su unidad, dolor y dolor. Mi vida ya se va, se va, se va, llevando en su unidad, dolor, dolor, que al fin se acabará. Me voy, alejame de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré. Me voy, alejame de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré. Ay, todo se queda en ti, no sufras más por mí, allá te esperaré. Para besarte más, como te besé aquí, con piedra y compasión. 10 sobre 10 sobre 10 Esta es nuestra música ecuatoriana, y Diana Vargas les canta, con sentimiento. Malayán, 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 malayán. Te entregué mi vida entera y no supiste valorar Te entregué mi vida entera y no supiste valorar El amor que te brindaba con todo mi corazón El amor que te brindaba con todo mi corazón Si muy tarde te arrepientes no me vengas a llorar Porque ya estaré muy lejos para nunca regresar Anda y date media vuelta, no quiero saber de ti Anda y date media vuelta, no quiero saber de ti Llegará un amor sincero que me hará olvidar de ti Llegará un amor sincero que me hará olvidar de ti Como luz de una nueva estrella Aquí estamos, desde el corazón de Carly Snacks Y queremos decirte gracias, sí gracias por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos, bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz frutitas Mix fiesta Pafritas, palomitas acarameladas Picaditas, pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos en nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces doble B Punto CarlySnacks Punto com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados en el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-112 y Arenas Frente al Colegio Mejía La chimenea Parrilladas y restaurantes Contamos con todos los protocolos De bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Díaz de Pineda OE2 155 Y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26-44-28-7 Parrilladas y restaurante La chimenea Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Yo soy un artista 10 sobre 10 Orquestas son mujeres Y José Luis Moreno Carnavales Bueno Se vienen definitivamente Y nosotros Estamos alegrándoles Acompañándoles En el 10 sobre 10 Eh Como se dice Nadie sabe lo de nadie Pero aquí estamos Al pie del cañón Muchas gracias A todos los auspicios A Carly Snag A la gente Que definitivamente Con ese sabor impresionante Nos brindan Desde la chimenea Las parrillas Las chimeneas Siempre están En el Su casa O en la locarta Siempre en el sur De la capital En Quito Con mucho agrado Sabor y cariño Prepárese mi gente Para gozar Colombianas de la salsa Para descargar Arranquen fa Y arranquen fa Arranquen fa Y arranquen fa Arranquen fa Invito a todos los salseros A que se gocen mi clave Arranquen fa Y arranquemos con la rumba De mi salsa colombiana Pa' que gocen los salseros Y los dos mulacos Arranquen fa Para gozar Y arranquen fa Para guanachar Arranquen fa Que no pare la rumba Y arranquen fa Lo que quiero es vacilar Arranquen fa Pa' que gocen los rumberos Cuando les toco mi salsa Arranquen fa Arranquen fa Es la moralidad Ataca Rossi Valdés Rompelo, rompelo Que lo paga Alberto Barro Rompelo Que lo pago yo Desde las alturas Del páramo ecuatoriano José Luis Moreno El picaflor del ritmo Te lo dice en carnaval Te lo dice en carnaval Que suma carnaval Te lo dice en carnaval Te lo dice el picaflor Fiesta de chico y grande Es carnavalito Es para gozar Fiesta de chico y grande Es carnavalito Es para bailar Fiesta de chico y grande Es carnavalito Es carnavalito Es carnavalito Es carnavalito Es para bailar Todos juntos Los ecuatorianos A disfrutar Del carnavalito Fiesta de chico y grande Fiesta de chico y grande 10 sobre 10 Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Si gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Deliciosos productos Carly Snacks Es toda una familia Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pufritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillags Eso y mucho más Es la familia de Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Somos padres Madres Hermanos Primos Somos Ecuador Aquí en Carly Snacks No solo trabajamos Amamos lo que hacemos Y queremos seguir acompañándote En los momentos más especiales De tu vida Carly Snacks Del campo Naturalmente para ti En este lugar La magia Se hace realidad Los sueños Se convierten En algo posible Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 02-3809-070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre Tres veces W Punto Carly Snacks Punto com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidro Ayora En el centro Calle Vargas N13-102 Y Arenas Frente al Colegio Mejía La Chimenea Parrilladas y Restaurantes Contamos con todos los protocolos de bioseguridad Siempre con la mejor atención El mejor sabor Estamos en Díaz de Pineda OE2 155 y Pedro Dorado Quito, Ecuador 26, 44, 28, 7 Parrilladas y Restaurante La Chimenea Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención amigos automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección de Camber y Caster Para el perfecto acabado de su llanta Y excelente atención Lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura Más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Sabrosa Palabarana Se los voy a hacer saber Constelación Vallenata Aquí en el 10 sobre 10 Patia Barca Está con nosotros Y un temita de carnaval Que no viene mal Viene de maravilla Bueno Ahora con la pandemia Los carnavales virtuales Todo eso Porque hay que cuidarse Hay que cuidarse definitivamente Y tenemos que estar Al pie del cañón Porque se viven en las elecciones Hay que votar bien Por favor Nuestro país está en juego Este es su 10 sobre 10 El programa que llegó para quedarse A nivel mundial Con mucho gusto Apareciste cual sombra de amor Haciendo promesas de todo color Mentiste hasta que fuera tuya Todo lo que hice Lo hice por ti Pero sé que estás Como otra mujer Que me engañas Tú sabes mentir Quisiste que te diera todo Todo mi cariño Todo mi interior Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Eres un hombre de hielo Fríos son tus sentimientos Me enamoraste de a poco Ahora soy tuya ¿Qué voy a hacer? Eres un hombre de hielo Fríos son tus sentimientos Me enamoraste de a poco Ahora soy tuya ¿Qué voy a hacer? Has regresado a burlarte de mí Mira mis ojos que hoy lloran por ti No sé por qué me hiciste daño Si yo amé tan solo a ti Sabes que soy suficiente mujer Que otros hombres quisieran tener Buscaré otro destino Haré mi camino a otra madre Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Y eso se tiendo Anita, Lucía, Groaño Y era hora, y era hora, vean Esto sí está bueno, caramba Saltaditos, rícoresca Porción de bailes rectos Y hasta de pegarse una buena foliada Con un buen guaspete Y en esos carnavales Vamos mis amores A bailar en todo distrito el Ecuador Así Ay, guambrita querida Dime dónde estás Te quiero para bailar Ahora en carnaval Ay, guambrita querida Dime dónde estás Te quiero para bailar Ahora en carnaval Para todos los guambritos Y las guambritas También Todos a bailar se ha dicho en este año Día y noche buscaré Hasta encontrarte Porque ya no puedo estar Sin tu cariño Día y noche buscaré Hasta encontrarte Porque ya no puedo estar Sin tu cariño L Este año ha de ser todo Solitos que antes estar A veces la soledad Salva los pensamientos ¿Dónde estará Ese amor perdido? No llores No llores Con sentimiento ecuatoriano Para todo el planeta Así Dando la vuelta Eso En chulia pata Eso Con incadas Con incadas Vamos Como luz De una nueva estrella Aquí estamos Desde el corazón De Carly Snacks Y queremos decirte Gracias Sí, gracias Por confiar en nosotros En Carly Snacks Panchitos Bolitas de queso Chicharrón americano Bocaditos de maíz Frutitas Mix fiesta Pafritas Palomitas acarameladas Picaditas Pica pica Que chifles Las rosquitas Tocinetas Tortillacs Eso y mucho más Es la familia De Carly Snacks Elaborados con amor Somos Carly Snacks Si deseas adquirir Nuestros productos Llámanos 02-38-09-070 O escríbenos En nuestras redes sociales Carly Snacks Contigo Siempre www.carlysnacks.com The House Fight Academia de Artes Marciales Karate Fox Kickboxing MMA Inscripciones permanentes Abiertas Entrena Karate Desde los 4 años Horarios a lección Estamos ubicados En el norte En Carcelén Avenida Isidua Llorra En el centro Calle Vargas N13-112 Arenas Frente al Colegio Mejía Parrilladas la chimenea A su casa Un gustito de las mejores Carnes y mariscos Al carbón E ensaladas Con calidad Sabor Y excelencia Teléfonos 2-644-287 2-641-479 Celulares 097-871-8672 Soy la doctora Silvia Chicaiza Sus problemas Civiles Menores Tránsito Extranjería Derecho Laboral Administrativo Junto al Banco Central Edificio Alameda Metropolitano Atención Atención amigos Automotrices Llegó a Tecnicentro Metálico El GH900 Actúa en la corrección De Camber y Caster Para el perfecto acabado De sus llantas Y excelente atención En lubricadora Cambio de aceite Frenos Alineación Balanceo Vulcanización Llantas Tecnicentro Metálico Y su vehículo Dura más Avenida Juan Montalvo E8 269 Y pasaje Erdoiza León En Conocoto Anubis Tienen 10 sobre 10 Sol También con Paulina Zagal La alegría El carnaval Las fiestas Esas raíces Que no podemos dejar perder El cuidarse Es impresionante En todo el mundo Todos somos Responsables de todos Porque de esto estamos Todo el mundo La pandemia Y en Ecuador Sus elecciones Hay que elegir bien Les agradecemos infinitamente Su sintonía Y recordándoles Que siempre Stay House Está a ustedes Con mucho agrado Para la defensa personal El ejercicio Y su carro Alineadito Bien aseadito En Tecnicentro Automatriz Metálico Tengo fija La mirada En el horizonte Mi nostalgia Mi nostalgia es infinita No encuentro calma No tienes Mi sentimiento Tú me engañaste Tú me engañaste Sin compasión Yo he sido Solo un juguete De tus caprichos Un paladín Un paladín Un paladín ¿Quién sabe cantar? A ver Vamos cantando un poquito Los coritos A ver Mira manito Aplaudo fuerte Entre calor Por tu amor He llorado conmigo Pero ya Estoy cansada De subir Desde hoy Voy a bailar La chucha vida Que tengo Voy a gozar A nadar Pagando con llorar Con gusto Voy a tomar Una copita Para olvidarme De tu amor Ven la manito Arriba la gente Bonita Manos arriba Fuerte Al fondo También la manito Arriba Que viva El 10 sobre 10 Eso Me acompaña Con la manito A ver Calentémonos Un poquito Con las palmitas Arriba Eso Ya no quiero Recordarte más Perdí la esperanza En ti Me partiste Por aquí Cualquier otro En mi lugar Se olvidará Para siempre De tu amor Luis Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán El 10 sobre 10 Se pasó